Desde hace algunas semanas se incrementaron los casos de COVID-19 y estos no se han logrado disminuir, situación que preocupa debido al aumento en la movilidad y el relajamiento de las medidas sanitarias entre la población. La Autoridad de Salud advirtió que de no acatarse las recomendaciones, se puede presentar una situación preocupante en cuanto a la ocupación hospitalaria. Diríamos que está tres, cuatro y a lo mejor está cinco veces más alto de lo que estuvimos teniendo por allá del mes de marzo y abril. Y esto denota que todavía nos falta mucho por hacer para contener la transmisión, o sea, la transmisión se está dando de manera muy acelerada en nuestra zona. No entienden, no alcanzan a comprender que el enfermarse puede llevarlos a un estado de gravedad y muerte. Tan solo durante el fin de semana, la Secretaría de Salud en Tamaulipas reportó mil ochenta y dos nuevos contagios. Desafortunadamente, los más recientes también se trata de niños. Se están dando en población cada vez más joven. Ya no es extraño para nosotros ver en la estadística que se murió alguien que está en la década de los treinta años, inclusive de los veinte años. Ese es otro problema, o sea, se está dando el contagio a todas las edades, pero se está dando cada vez a mayor velocidad y cantidad en niños menores, en adolescentes por supuesto, pero en los niños también, en la población infantil. El municipio de Tampico reforzará la campaña para hacer conciencia sobre el uso de cubrebocas, también las acciones para desinfectar los espacios públicos. Vemos que en algunos lugares todavía el uso de cubrebocas es ausente, no está. Hay gente que piensa que no está pasando nada, ¿verdad? Pero pues están ahí los números. En los últimos días de la semana pasada a nivel nacional, pues han ido aumentando los casos. Cada día se dice hoy es el día de más casos que suceden y bueno, lo estamos viendo. En este momento, Tampico rebasa los diez mil casos, Madero más de seis mil y Altamira más de cinco mil. En el 10.1 encontraste la noticia.